Nosotros luego de varias reuniones a partir de la noticia que es de público conocimiento y que nos enteramos, al igual que todos, que las escuelas, que la gente, nos enteramos de esto, de la vuelta a la presencialidad en el transcurso de pocos días por esta decisión unilateral que toma este gobierno. Entonces a raíz de eso realizamos varios encuentros, ya sea desde el comité mixto que evalúa toda la situación sanitaria de la provincia, después se hizo un plenario de delegados seccionales y por último ayer concluimos en un plenario de delegados de bases para informar de esta situación donde desde ANSAFE se va a realizar este quite de débito laboral que consiste en la no presentación, a trabajar, digamos, a la no presencialidad, pero sí a continuar el trabajo desde la virtualidad como lo vinimos sosteniendo durante todo este año. Es decir que ustedes en principio no entienden mucho por qué el gobierno solamente decidió por motu propio y no los convocó para charlar sobre la presencialidad. Exactamente, porque nosotros en diciembre estábamos esperando la instancia de la paritaria que nos estarían debiendo para acordar, cerrar lo que es este año el tema salarial, pero además porque lo consideramos sumamente necesario este encuentro para poder dialogar sobre toda la situación que viven las escuelas hoy por hoy, que tiene que ver con, en primer lugar, con lo sanitario, que es lo que siempre dijimos, fue el discurso de todo este año de, si no están dadas las condiciones, hay lugares donde hay circulación del virus, en las ciudades de Santa Fe, Rosario, bueno, ya lo sabemos, también las cuestiones edilicias, hay escuelas, sobre todo en las ciudades, en las grandes ciudades que, bueno, han sufrido robos, que no fueron reacondicionadas de la manera que deberían estar para esta vuelta, o sea, nos sorprendió esta decisión de decir todas las escuelas vuelven, cuando durante todo este año fue tomado con mucha responsabilidad, por lo menos en las escuelas que fueron seleccionadas, previamente se hizo un monitoreo de la situación en cada localidad, en cada lugar, después se les entregó el kit, que consiste en el termómetro, bueno, y todos los elementos que necesitan para llevar adelante el protocolo, pero bueno, eso se hizo con las escuelas que fueron seleccionadas, el resto de las escuelas, al día de hoy, todavía no tiene nada de eso, entonces, esas son las situaciones en las que nos encontramos hoy por hoy, y nos parece realmente tirado de los pelos, por decirlo de alguna manera, llevarnos a esta instancia donde solamente sería para una revinculación, porque tampoco son clases presenciales, donde se harían estos encuentros presenciales para entregarles unos cuadernillos a los alumnos, realmente exponerlos a todo esto para ese motivo solamente no lo vemos bien. Digo, hoy escuchaba a Bayugar, hombre de Sadov, gremio colega de ustedes, que representa a los docentes privados, decía, quedan ocho días de clases, nos parece bastante ilógico de alguna manera comenzar las clases cuando faltan ocho días reales. ¿Coincidís con esta visión, Claudia? Sí, seguro, sobre todo por esto que te estoy diciendo, que tampoco son clases, o sea, hay un sentimiento desde la docencia, desde todos, de querer volver, nosotros somos uno de los primeros que queremos volver a la escuela para estar con los chicos, porque sabemos por todo lo que pasaron este año todos, tanto sea la familia, los chicos, como los docentes, lo difícil que fue transitar todo este año para hacer este trabajo desde la virtualidad, que fue un trabajo puramente artesanal, porque tuvieron que poner el cuerpo literalmente en todo, poniendo todo a disposición, su casa, sus computadoras, sus teléfonos, todo lo personal, hubo un desgaste muy grande por todo eso, entonces los docentes más que nunca piden volver a la presencialidad, pero también tenemos que ser coherentes y responsables con todo el trabajo que hicimos este año, y ver esta situación, que hay lugares que no están en condiciones de volver y que nos parece totalmente ilógico tomar una decisión así arbitraria, es decir, todos vuelven, faltando, como vos decías, tan pocos días para terminar, y siendo que durante todo el año lo pudimos desarrollar de una manera, podemos terminar en esta circunstancia, teniendo en cuenta que tampoco se termina el año, porque también la duda de muchos papás era en cuanto a los actos, a los cierres del ciclo lectivo, ya tenemos claro que el año no termina, que esta unidad pedagógica continúa en el 2021, y que ahí cuando terminemos allá por marzo o abril, se van a hacer todos los cierres que correspondían a este año, es decir, que los chicos no se van a quedar sin eso también. Y otra cosa que quiero aclarar, porque también lo escuchamos mucho, es que se compara con los clubes, con los bares que se abran, la escuela es otra cosa, van niños, van nuestros hijos, por lo tanto tenemos que ser muy responsables, es obligatorio a los otros lugares, va la persona que quiere, además los protocolos no son los mismos, en los clubes no se habilitan los baños, los chicos llevan la botellita de agua, nosotros lo primero que tenemos es el lavado de manos, no podemos cerrar los baños porque sería algo totalmente incoherente, pero por eso, para brindar todas esas posibilidades, nosotros tenemos que estar preparados, y eso es lo que la mayoría hoy por hoy no está pasando por esa situación. Hay una situación que, por otro lado, uno comprende, y hay una gran movida por parte de padres y alumnos, de chicos que terminan en séptimo grado o quinto año, y piden el acto final de colación con presencialidad, que sea no virtual, sino en los propios establecimientos. ¿Ansafé tiene posición con relación a esto? ¿Es más o menos lo mismo que de lo que me venís explicando? ¿O puede haber en las próximas horas o en los próximos días una mirada contraria? No, porque nosotros estamos parados en esta postura del resguardo a la salud, creemos que para poder brindar el derecho a la educación, primero tiene que estar garantizado lo otro, entonces sabemos que estos actos, por más que se aplique el protocolo, y todo no es lo mismo, ha pasado con viajes de estudio, que han tenido que suspender también, y como te digo, teniendo en cuenta que el año que viene termina el año lectivo, todo eso se trasladaría al año que viene, siempre y cuando estén dadas las condiciones. Pero bueno, ya te digo, no es que los chicos se van a quedar sin eso, solamente que nosotros tenemos como sociedad, tenemos que cambiar esa estructura que teníamos, de que llegábamos a diciembre y se hacía todo, el cierre de todo, se va a trasladar la fecha para el año que viene, por eso nosotros estamos sabiendo que esto se va a hacer.